extranjera directa se sitúa en más de 4.390 millones de dólares al cierre del 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado el año anterior y que contrasta con los datos de la CEPAL que indican que en la región esa inversión cayó cerca del 10% para el mismo periodo. En 2023, pues llegaron a República Dominicana más de 10 millones de visitantes en un año, lo que no solo confirma que superamos la pandemia con éxito, sino que demuestra que nuestra estrategia de rápida apertura y reformas ha permitido que superemos las aspiraciones que existían antes del COVID. Y este año 2024 les anticipo que sobrepasaremos los 11 millones y medio de visitantes.